La muerte rondará en las instalaciones del Parque Explora. La segunda edición del Festival Estrellas de Luz promete diversión mientras preserva las tradición del Día de Muertos en León, con baile. Gastronomía y Música de Patti Cantú, en conferencia de prensa, el presidente del patronato de la Feria Gabriel Pérez Navarro, en compañía de Fabiano Obregón, director general de la Feria de León, hablaron sobre el programa que se desarrollará del 1 al 3 de noviembre en las instalaciones del Parque Ecológico. Este festival busca la integración familiar, pero también preservar la economía ciudadana, por lo que decidimos que el costo para las actividades antes de las 7 de la tarde sea de 30 pesos, para después, dar el acceso de entrada a 50 pesos, dijo el presidente del patronato. Diversas actividades el evento se distribuirán distintas áreas, gastronomía, comercial, picnic, foro lucha, foro aduviges, cuentacuentos, foro jacinta, música tradicional, foro pancrasia, panteón temático, foro cayetana, estatuas vivientes, calle y valle de los muertos. Ad Choices Advertising in Red Invented by Theats así como el foro Feliciana, en donde se presentarán los artistas, Rape y la Little Jesus Club Spat y Cantú el acceso comenzará desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, incluye actividades y conciertos del día. Esos días la música no parará y en distintos momentos, bandas como La Carreta Loca, serán los encargados de amenizar con un estilo cadavérico a partir de las 6 de la tarde. Los cuentacuentos contarán mitos y leyendas mexicanas desde las 2 de la tarde. Los mariachis arrancarán sonido a partir de las 3 de la tarde, además de un ballet folclórico a las 5 de la tarde. Habrá exposición de altares, tapetes de acerrín, semillas, flores, alusivas al Día de Muertos, además de catrinas y algunos personajes de la historia. Los conciertos cerrarán las actividades a partir de las 8 de la noche, tendrán una duración de dos horas. Al evento se esperan más de 5.000 personas no solo de León, Guanajuato, sino de estados vecinos. Sigue leyendo, vuelve Bumbur y esta noche a León, su ciudad favorita. Fotos. Alistan instalaciones del parque metropolitano para el FIC Televisa quiere revivir estas 12 telenovelas clásicas video. ¿Te gusta? Así se oye el hijo del protrillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!